Bienvenidos a las cómicas de CJ, yo soy Javi y estamos en Pokémon Ópalo, nuevo capítulo de esta maravillosa serie. Estamos en el Bosque Okre, en el último capítulo nos enteramos de que Adian, el hermano de Galas, había unido al clan Seseante porque le habían acogido como a uno más de ellos y le habían enseñado muchas cosas. Vete a saber qué clase de cosas le habían enseñado, a tocar la flauta, a cortarse las uñas de los pies, vete a saber qué cosas. Vete a saber qué cosas vamos a curar, vamos a curar lo primero de todo porque en el último capítulo habían dejado al Araquanid para los restos, para los restos y encima ha sido un Pokémon salvaje, un Núo, un puto Núo como este, como este que la verdad no tengo yo ganas de enfrentarme a él, así que vamos a ver si tengo algo para huir. Sinceramente, cola Skitty sirve para huir de los Pokémon, vamos a usarlo porque yo no me fío ya, vamos a huir sin problemas de este combate y ahora mismo vamos a curar y a poner repelentes, repelentes para huir de la gente. Vamos a ver, curame, gracias, mochila, me quedan repels, por cierto, me quedan repels, no lo sé, la verdad no lo sé si me dan repels o no, por aquí tienen que estar. No los veo yo, no los repels, no los veo yo ahora, los repel no tengo, no me quedan, ¿verdad que no me quedan? Verás tú que no me queda ni uno. Rucaraje, me llaman perretir. Aquí tengo muchos objetos, tengo muchos objetos. Gafas especiales, potencia de los momentos especiales para manto espejo, pero claro, le tengo que quitar los restos a la Araquanid. Y no me apetece nada, banda Focus, repelente máximo, aquí están los repels, 30, vale, ya estamos libres de turras y de pesados varios. No, por aquí no, por aquí no es, por aquí sí es, por aquí sí, vamos, por aquí para arriba. Y por aquí hay otro objeto que sabía yo, ultra bola, ultra bola, me sobran ultra bolas ahora mismo, no me dan falta demasiados. Vale, combate obligatorio, combate obligatorio contra este merluzo del clan Siseante. Vale, vamos a ver qué nos depara esta pelea, ¿no te habíamos atado? Bueno, no podrás hacernos frente, vale, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Clan Siseante Paike, te voy a desafiar a dos Pokémon. Nidoking, Nidoking, vamos con Surf. ¡Perfecto, perfecto! Me culo con restos, bien, bien. Honskraut, Honskraut. Quiero cambiar, quiero cambiar, quiero cambiar a... Honskraut es el volador siniestro, volador siniestro. Esto es un bicho, esto es un agua tierra. No tengo ni un... no tengo un eléctrico que te... Esto es planta, claro, es planta. Pues yo creo que a lo mejor es... Cinderace. Cinderace. Intentamos contraataque. Contoneo. La madre que me parió. Madre mía. Es que es un arma de doble filo lo del contoneo, eh. Me sube mucho el ataque, pero claro, es que le tengo que golpear. Tengo ahora que encomendarme a los... A los hados divinos a golpearle. No me gusta. No me gusta nada. ¡Cayax! Este juego es sucio. Encima crítico. Encima crítico. Encima crítico, tío. Encima crítico. Me va a hacer otra vez juego sucio, ¿verdad? Me va a hacer otra vez juego sucio. Vamos a ver, FJ. FJ. Doble rayo. Electrobaba. Por favor, sé más rápido. Mátalo de un golpe. Mátalo de un golpe al Honskraut, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos allá! Me la he jugado muchísimo sacando a FJ aquí, pero es que tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo, sí o sí. Al final nuestra causa justa triunfará. Claro, lo que tú digas. Lo que tú digas. Voy a curar de nuevo porque no me fío. Tiramos para adelante, tiramos para adelante, no. Es por aquí para allá. Es por aquí para allá. Siempre me confundo. Siempre me confundo. Madre mía. Por aquí, por acá, por aquí. Cruzamos el puente. Seguimos por aquí para allá. Por allá. Y aquí hay otra pelea. Aquí hay otra pelea. Vale. La gran sierpe, traer a la paz de nuevo a nuestro mundo. Prepárate para enfrentarte a tu destino. La gran sierpe, ¿qué? Gajor von Gander, de la mitología nórdica. La serpiente de Midgar, que abrazaba todo el planeta Tierra con su... Es para la forma de Uroboros, ya sabéis. ¡Hercross! Es lucha este. Es lucha, Hercross. Es lucha, Hercross. Yo aquí con dos plantas porque... Yo que sé por qué. Yo que sé por qué, tío. Yo que sé por qué, va a ver. Los dos son bicho. Uno es agua y otro es lucha. A tipos iguales, pues... Tengo ventajas. Tengo ventajas. Así que vamos con surf. Vamos con... Surf, eso. Inversión. ¿Qué ha hecho? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Sigue con surf. Mega cuerno, no... ¿Qué me estás con Tyner? ¿Qué me estás con Tyner? ¿En serio? ¿En serio me has quitado más de media vida con mega cuerno? Madre que me parió. De verdad, esto es... Esto es impensable. Impensable. Jao lucha. Borrador lucha. Jao lucha, ¿no? Jao lucha, un golpe de este lo aguanta. Vamos a ver si soy más rápido y le metemos un ataque eléctrico. Electrobaba. No, patada salto alta. Me tiene que aguantar, por favor. ¿Cómo aguanta la patada salto alta? ¡Madre mía, FJ! ¡Qué sacada de polla, FJ! De verdad, te quiero y te adoro. ¿Quién me está hablando? Nadie. Eh, vale. Fui de cenizas, lo que os esperan los enemigos de Buntana. Cállate en la boca. Sí, usa otro. Otra pelea. Otra pelea. Abrimos con este. ¿Este qué movimientos tiene? Datos. A ver. Bicho planta. Clorofila. Sube la velocidad. Ángel Hotel. Tijera X. Tube de hojas. ¿Y qué tiene? ¿Es de ataque especial? 114. Y de físico, 144. Tiene que de hojas. Tiene tijera X, es letal, pero el ataque tipo de planta yo le pondría otro, la verdad. Le pondría otro. ¡Vamos! Los que se enfrentan a la clase eseante, me comen lo de aquí delante. ¡Vámonos! Clan eseante, Esther, te desafía que me saca Speedril. Otro bichejo asqueroso. Otro bichejo asqueroso. Vamos con... Es que no tiene nada, tipo tierra este. Le tengo que poner algo de terremoto o algo por el estilo. Venga, hidrobomba. Sube la velocidad. Me da igual, eres más rápido ya. Vamos con otra hidrobomba. Ahí, hijo, letal. ¿Qué me vas a hacer? Crítico. Y me envenena. Madre del amor hermoso. Encima me envenena. Vale, lo bueno es que ese Speedril se va a su casa. Me parece correcto. Vibraba. Sí. Vibraba, saca este. No tiene nada a fuego, pero bueno. Contraataque. Te vas a cagar. ¿Cómo que fallas? Me cago en la mar. Me cago en la mar, Salah. Mira que eres malo. Drago Aliento tiene y vibraba, madre mía. Este vibraba es el de aquí. Es el vibraba de Opalo. De Cefira. Vamos a ver que sea Shining. Venga. Te he fallado, madre salea. Claro que sí. No somos como el Team Gatling de Cefira este. Nosotros luchamos por una causa buena y justa que beneficiaría a todos los Pokémon. Cállate. Esa es la bruja, ¿no? Espero que no haya pelea contra este. Ahora que no he curado. No he curado. Ahí habéis logrado liberaros. Contáis con más recursos de los que imaginaba. Sí. Mucha suerte. Un Pokémon que pasaba por aquí. Bueno, el caso es que no me importa. Ya me habéis llevado hasta la bruja. Tuca es tan fuerte. También puedes sentir su magia latente, ¿verdad? La energía que emana gracias al vínculo con sus Pokémon. Eso que en el este llamáis Pokésencia. Su nombre es Ixia. Fue esterrada al bosque por los suyos cuando tuvieron miedo de su gran poder. El Clashy se ha antes de aprovechar ese poder para su lucha. Por eso la hemos estado buscando. Ah, me lo imaginaba. Quiere celebrar un combate... No, 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 no quiero. ¡No quiero! Y no he curado. Y no he curado. Cuatro bichos tiene. ¡Skarmory! ¡Skarmory! Vale, me han curado ellos. Me han curado. Vale, no puedo venderle el tóxico. Así que yo... Yo no sé. No puedo ganar este combate bien. No puedo. Porque a la de acero me... Bueno... A este no, pero a los demás sí me lo revienta. Y este no hace más que fallar hidrobombas. El cabrón es de él. Picoteladro, a la de acero. Mátalo, por favor. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Vamos! Me dio miedo. Me daba Skarmory, ¿eh? Miedo me daba Skarmory y lo hemos podido matar. Vale. ¡Noivern! ¡Otro volador! ¡Otro volador! Contraataque. Onda Ignea. Este es especial. Onda Ignea creo que es especial. ¡Vueve con golpe cabeza! No me quita nada. Motón escape, madre mía. ¡Fef... No quita nada. No quita nada el golpe cabeza, macho. Va a usar rayo de nuevo. Es que débil al planta. Es que débil al planta. Débil al volador. Débil al volador. Débil al volador. Y débil al volador. Bueno. Es neutro el volador porque es eléctrico. FJ igual puede hacerlo bien aquí. Igual me salva los muebles. Vamos a ver. ¡Hostia que ha fallado! ¡Hostia que ha fallado! ¡Madre mía! Eléctrico. Vamos. ¡Reviéntalo! Vendamal es que tiene un 70. Para rayos tiene. ¡Cómo tiene para rayos! ¡Madre mía! Creo que tengo que sacrificar a alguien. ¿Qué cojones hago yo aquí? ¿Qué cojones hago yo aquí? ¡Cállate! ¡Saltú! ¡Saltú! ¿Por qué? Restaurar todo. Si él cura, yo curo. Si él cura, yo curo. ¿Qué cojones? Aquí en curo. Pero es que aquí en curo. De verdad. A FJ. Curo a FJ. Falla un vendaval. Falla un vendaval. Falla un vendaval. No lo falla. No lo falla. ¡No lo falla! ¡No lo falla! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! Los ponemos a todos aquí, ¿no? Vendaval, 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 vendaval Y no falla ni uno Bueno, han fallado dos, han fallado tres, han fallado uno Ahora tenemos que capturar a Pokémon Y escabechina al canto Escabechina al canto Vamos a ver cuántas cajas hay aquí, cojones Vamos a ver, vamos a ver Elfie Vente, ya me la suda todo Voy a ir a por esta desgracia con todo lo que tengo Salón Salón Melody Melody era bueno, ¿eh? Y el Rubén este Digotitos también era bastante guay Vamos a meter a Melody Vale, planta eléctrico Psíquico Hada Agua Tierra Veneno lucha Hielo lucha Yo creo que un hielo Con tres hijos de la gran Puede ser Y un eléctrico veneno A un fantasma Maldi era bueno Y Rikelt Rikelt era bien Rikelt era bien Y Nat Con su punto tóxico también Pero ojo Ajax A cero fuego Con absorbe agua Y a nuestro video Jinguo También, ojo A nuestro video Jinguo Entonces ¿A quién puedo meter aquí? Siniestra dragón Tierra siniestro con intimidación A Kiara Y Mellado veneno lucha Con toque tóxico Flecha venenosa También También es bien También es bien Yo creo que me quedo con este Yo creo que me quedo con este Vale, vamos a levelear a la gente Vamos a levelear a la gente A darle una paliza Se ha desgraciado Porque Vaya tela Vaya tela ¿Dónde están los carámelos? Siempre pasa igual Aquí en carámelos raros Usar Venga Evolucioname Gardevoir Gardevoir Oye Tampoco es que la defensa Que tiene Gardevoir Es una mierda Madre mía 80 de defensa 66 66 67 68 69 Y 70 Y FJ lo tengo que quitar Y revivirlo cuando pueda Que se da el trato El starter no muere 64 64 65 66 67 68 69 Y 70 Y Jack 68 69 Y 70 Puño certero Vamos a ver Puño certero No sé No sé yo Porque es uno de dos Pero claro Machada Baja la velocidad Yo creo Que voy a cambiar Puño certero Puño certero Machada afuera Venga hombre Va a prender un movimiento ¿Qué tardas? Aquí tres Oh Mis click Mis click Bueno A 71 Tampoco hay Una diferencia Bien mal A ver A ver A ver A ver A ver Primeros de ruta Aquí tengo Algo interesante Tengo que le delear gente Tengo que le delear gente Segundos de ruta El bicabol Picho eléctrico Agua lucha Con absorbe agua Y ya Todos estos Señores Muertidios 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 En fin Vamos a poner Amellado No Amellado no Un planta Tiene que ser un planta A ver Tú Datos Drenadora Sojaguda Higarrenado Enrosque Salir de la caja Ya está Ya tenemos Equipo Sustituto Rube de hojas Yo Rube de hojas No 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 64 Vamos Venga Para arriba Sube 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 68 69 70 71 71 Ya está Vamos A por ese desgraciado De verdad Trae todo el camino Que pereza Que pereza Y Que pereza De verdad Que pereza A ver Una Balla Meloc No Es ¿Entendida? Que pereza Me lo como. Hijo de puta. Por aquí no. Por aquí para abajo, por aquí, por allí, por allá. Por aquí, por aquí, por acá, para arriba. Me cago en la mar. Pon un poco de azúcar en esa píldora que os dan. Yo no había peleado con esta. No había peleado con esta, la vamos a dejar aquí, ya está. Florges, Florges. Madre mía, Florges. Me hace fuerza un arma, madre mía. Menos mal. Menos mal que es acero. Toma. Me comes los huevos un rato. Baja a la velocidad, me da igual, soy más lento ya, o sea... Y puño bala, tiene prioridad y te mata. La cosa va genial. Sí, de puta pena. He consumido nuestras setas, no lo tengas en cuenta. Trararí, tralaralará. Madre mía. Cómo están las cabezas, no están buenas. Por favor, repelentes. Cúrame tú. Por aquí para arriba, por aquí para arriba, por aquí para arriba. Contra toda esta gentuza ya peleado. Evidentemente. Me está mi jefe mandando mensajes un sábado por la mañana. Este tío no descansa. Este tío no descansa, macho. De verdad. Yo flipo en colores. Le dije, no lo mandes sin verlo antes. Pues nada. Este tío es gilipollas. Lo siento mucho. En fin. Luego le digo que quiero comentar la respuesta contigo. No. Mándala. Luego la mando. Y no le gusta lo que mando, pues... En fin. Vamos a ver Adian. Vamos a ver Adian. Vamos a ver Adian. ¿Me baja la velocidad? Correcto. Me baja la velocidad. Con eso cuento. Casco dentado. No me lo puedo creer. Pero eso no es como me lo he pedido. ¡No me lo he pedido! Todo. Otro restaurar todo. Restáuralo todo, claro que sí. Y el casco dentado es jodiendome la vida. Me voy a tirar una hiperpoción. Las curamos un poquito en salud. Pico taladro. Y ahora choque vapor. Adiós, Skarmory, ¿vale? No tengo la habilidad menos. Cuatro, por lo menos. Noivern. Noivern. Por cuatro al hielo, ¿no? Oh, no, me quita tanto. ¡Estruendo, macho! Cephireon. Cephireon. Aquí está el Cephireon de los huevos. Guard de Boar. No sé ni los ataques que tiene. No lo he mirado. ¿A qué? Hypnosis. ¡Falla el vendaval! Hypnosis no zayas, por favor. Yo me cago en la marshala. Me cago en la marshala. Mete la hypnosis. Este sí. Ahora sí. Ahora sí. A ver si te tiras tres turnos durmiendo y te puedo meter. Come sueños. Come sueños. Come sueños. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Adiós, Cephireon! ¡Crobats! 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 ¡Melody! ¡Cómo se nos ponen! ¿Rayo y helo? Por la del veneno, ¿no? Por rayo hielo Cuida con esto, que va a picar Acróbata falla, por favor Me cago en la mar ¡Melody, no! Es increíble este juego, tío Es increíble este juego Elfi Puede ser que tenga rayo confuso también, de verdad Que asquerosidad Que asquerosidad todo ¡Adiós! Vale, pues nada Sabes, la única persona que me había conseguido derratar Esa madre es a Leia Y ella es una de las entradas más fuertes del mundo ¿Qué clase de persona eres? Perfecto, Pablo Yo lo haciendo a París a mi hermano, no esperaba menos Te ha quedado bien clarita A ver si a la dejas de jugar con gente peligrosa Vuestro objetivo era secuestrar a esta chica Pero qué poca vergüenza Es muy largo de explicar, Gala La chica es muy especial Largo de explicar Me tomas por idiota Te recuerdo que soy la mayor ¡Ahora se va a hiperataca! Coño Se puede saber qué haces Atacar a la que están desprevenidos, jefe No podéis utilizar Pokémon para atacar a humanos A menos que se trate de una situación límite Madre mía Perdona, creo que estás herida Oh, la bruja La super enfermera Joy Yo estaba meditando Cuando lo hago muchas veces No soy consciente de lo que pasa a mi alrededor Si hubiera sabido que estabais en apuros Os habría ayudado Os pido excusas, de verdad Me llamo Ixia Encantada de conocerte, Ixia Y no hace falta que me disculpes Ya he pasado el peligro ¿Estás seguro? Creo que tu brazo Ay, tienes razón Ese va a ir bien me ha mordido ¿Por qué siempre tengo que Sobre sufrimiento a la gente de mi alrededor? Pero no te pongas así, mujer Seguro que puedo encontrar algo En que me lo cure Y... Ha prestado a Celebi Oh, Celebi Ay, venga Que quiero ya dejar el capítulo cerrado Es por aquí Ciudad de Ghibli 50, poca distancia de esta dirección Seguidme, por favor Vale, vamos a guardar Y listo Ya está 40 minutos de vídeo 40 minutos Qué barbaridad Qué barbaridad Bueno, nos vemos en el próximo Dejad un like ahí Que yo lo vea Y nada más Adiós Y nada más